¿Qué dice mi raza? Somos Grupo Equilibrio Aquí le vamos a cantar un corredazo, algo original Saludazo para los compas de Speed Lab Creations Claro que sí, compa Ahí le vamos a un corredito que ya por nombre El Corvette, márcale, compa, chul Y de semana y se rumora que habrá pena Hay que calentar motores Y fuerte en unos lontes Rompegamos en el corred Unas tecantes bien heladas Tu cigarro de motita me relaja Con toda mi raza La parranda no se acaba Disfruto el festejo Con toda la clica Pues que hay más que hacer Aquí andamos al cielo Nunca vamos al revés Siempre puro pa' delante Y aquí venimos al Correquilibrio Y aquí venimos al Correquilibrio De semanas hay ambiente, jalen morritas y calientes Disfruto el festejo, con toda la clica, pues que hay más que hacer ¿A qué andamos haciendo? Nunca vamos al revés, siempre puro pa' adelante Gracias